¡Aplausos! Lo que en el mundo más quería Dice que te he estado viendo enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Solo por ella 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 La pura sabrosura Directamente a tu corazón Tranquilos Indiferentes Indiferentes Me han dicho que hasta mi foco La estás quitando del medio Y que te quita las penas Con este joven caballero Me dicen que sube a tu casa Y ya conoce a tus padres Pa' regalarte unas alianzas Donde pondrán sus iniciales Dice que te está volviendo enamorar Y que me vas a olvidar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Solo por ella Solo por ella